Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Final Fantasy XV. ¿Qué tal estáis? ¿Todo mal? ¿Todo incorrecto? ¿Y yo que no me arreglo? Bienvenidos... Otra vez vuelvo a repetir la misma tontería. Bueno, venga ya, vamos a dejar de hacer el tonto. Cargar partida. Y la última vez que jugamos, ni me acuerdo, vamos, es que no sé ni lo que tengo que hacer, fíjate. Ya os digo que no sé ni lo que tengo que hacer. Pero bueno, estábamos en un sitio, en un asentamiento donde tenemos que buscar a una tal persona porque el ejército, los retrasados estos, han destruido Insomnia, o como mierda se llame. Y han matado al padre de Laptus, Cactus, Raptus, o... Como narices se llame ese tío. Me da igual. El caso es que nuestra misión es volver a nuestro hogar y recuperar nuestro trono. Y después casarnos con Luna Freya. Fíjate, eh. Primero de recuperar el trono y luego casarnos con Luna Freya. Que ese era el objetivo principal. Pero se ha destruido la trama. Bueno, se ha desviado la trama porque era de esperar. No iba a ser todo tan feliz. Y entonces tenemos que regresar. Sí. Tenemos que regresar al asentamiento y tenemos que hacer un par de cosillas. Como no tengo ni idea de lo que hay que hacer de este juego. Y la Play no le da la gana cargar. Porque parece ser que le cuesta mucho cargar una... Ya dio problemas la PlayStation Pro en una conferencia en el que probaron este juego y la Play quemó. Se quemó, básicamente. Claro, a mí me da miedo porque... ¿Y si ahora se quema mi Play? ¿O la Play? ¿Eh? ¿Y si ahora se quema qué? ¿Qué hago? ¿Reviento a Sony? Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Perfecto. Vamos a ver dónde hay que ir. Hay que ir el tonto este. A ver. Pero, ¿saltas o qué? Alteza, me alegro de veros a salvo. Mónica. ¿Dónde están los demás? La mayoría de los de la Guardia Real ha caído. Apenas y logramos sacar de insomnio a la señorita Iris. Dustin se ha quedado con ella y la está escoltando hasta la socajosa. No sabíais cuánto nos lo agradezco. Y esto es todo lo que tienen que decir. Hay que ir al reunión con Car en el mausoleo real. Pues hay que ir al mausoleo real. Y como es de noche... No tengo ni idea de lo que está aquí diciendo, pero muy... El problema de todo esto... Es que... Tenemos que cogerle el regalio a nuestro cochecito. ¿Dónde estás, coche? ¡Coche! Y tenemos que emprender un viaje. Un viaje hacia... Hacia ahí, hacia donde está la exclamación. Y nuestro amigo Ignis... Nos va a decir ahora. Es peligroso conducir de noche. ¿Esperamos a mañana? Esperemos a mañana. No. Coger el volante. Sí, ¿no? Te veo a estrellar. Mira ese, ¿qué está haciendo? ¿Ese es retrasado o qué? Vamos. Pues me da igual. Vamos a coger el coche. Nos dicen que no cojamos el coche. Y yo lo cojo. Con dos narices. Venga. Vamos a coger el coche. Pipi. Uh, como suena. Madre mía. Casi salen disparados. Pero lo habéis visto. Que han salido disparados. A ver, señores. Que quiero ir por ahí. ¿Me dejáis ir por ahí? ¿Y dónde está el mapa aquí? ¿Y el mapa? Pero, ¿y el mapa dónde está? Ah, vale. Pues nada. Bájate ya. Madita sea. A ver, tú. ¿Qué tienes? Hey. ¿Qué tienes después de esta vez? Yo busco... Pues esto. Sí, ¿no? Pero bueno. Perfecto. Yo quiero una escopetita. ¿Puedo coger la escopeta? Gracias. Ya está. Hasta la próxima, colega. Vamos a ver, colega de la vega. ¿Dónde hay que ir? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es decir, que no puedo ir... Andando. En coche. Tengo que ir corriendo. Pero, ¿esto qué es? No puedo seguir adelante con este hombre. Primero, la ciudad de la Cámara. Luego, el Hammerhead. Luego, la tomba de la Cámara. Su nombre debería ser... Uf. Malo. ¿Esto qué es? Lo van a atacar. Lo veo, ¿eh? Lo veo venir. No me gusta nada, ¿eh? Tengo miedo. Vamos. Vamos allá. Vamos, chavales. Frikis. Que sois unos frikis. ¡Frikis! Venga, corran. Corran por vuestras vidas. Corran. Quita, friki. Deja de hablar. Ups. Malo. Malo. Lo estoy escuchando, ¿eh? No miréis atrás. No miréis atrás, panda de frikis. Hemos llegado. Estamos aquí. Una tomba para la royaltía. Vamos a esperar y encontrar el Marshal. Carl Lenois. General. Ya era hora. ¿Me cuentas qué pintamos aquí? El poder de los reyes de antaño se transmite a través de la comunión de las almas. Aquí yace una de ellas. Reclama la gracia de tus ancestros. Es tu derecho y deber como rey. ¿Deber como rey? ¿Rey de qué? No hay tiempo para retórica. Un rey debe proteger a su pueblo. Pero él eligió salvar solo al príncipe. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué sacrificó a tantos solo por su hijo? ¿Y piensas seguir dejándote proteger? Tú eres quien tiene que protegernos. Así lo dispuso el rey. Que lo dispuso. ¿Y por qué me despechó sin decirme nada? Si hasta me sonreía cuando me fui. ¿Por qué? ¿Por qué me mintió? Porque aquel día no quiso que lo recordaras como rey. Porque el tiempo que os quedaba juntos solo quería ser tu padre. Siempre tuvo Fenty. Confiaba en que tú alzarías como un digno rey como fuera necesario. Cuando fuera necesario. No me ha dejado otra salida. La gracia de uno de los reyes de antaño ya está contigo. Misión cumplida. El legado de un padre. Las armas ancestrales de los grandes señores de Lucis albergan el poder de los reyes de antaño. Los antepasados de Noctis. Por lo que solo él puede poseer la capacidad de controlarlas. Cada una puede usarse independientemente y posee una increíble capacidad destructiva. Pero blandir las consume no sé qué y abusar de ellas llevará a Noctis inmediatamente a caer en agonía. No podrás ejecutar ataques conjuntos con el coro espectral invocado. Bueno señores, tenemos nuestra misión. Bueno, buenos vamos. No solo para ayudar, sino para obtener una medida de tu fuerza. Entonces, ¿cuántos de estos poderes hay ahí? Hay 13 armas ancestrales. En los museos de los reyes aún reposan algunos, no sé qué. Ya hemos conseguido una. Ahora hay que ir. En el foso de Kirchikit se sabe de una cripta en el corazón de las galerías. Bueno. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡No! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Qué haces, inútil! ¡Oh! ¡Maldito sea! ¡Ah, que se lo han cargado! ¡Ey, cómo se ataca aquí! ¡Vamos! ¡Muere! 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 ¡Vamos! ¡Muere! ¡Vaya paliza que nos estamos metiendo! ¡Muy buenas, chavales! ¡Vámonos! ¿Será de día, lo digo yo, en algún momento? ¿Cómo va esto? Bueno, gente, pues vamos a volver para atrás. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué es eso? ¡Malo! Vamos a entrar aquí. ¡Vamos a entrar aquí! ¡Piensa, Nottie! ¡Por aquí! Ah, no, porque hay que ir por ahí No tenemos elección Tenemos que ir a ese lugar Al foso Pues vamos al foso, chavales Uff, malo Vamos, vamos Quedan muy pocos metros ya Mierda Venir aquí Morir, morir, malditos Vamos Vamos, morir Madre mía, que pelea aquí Batalla final Vamos, a la mierda ya Muere Ostras, 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 ostras Muere Vamos 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 ¿Cómo se opera? Lo hago en todo Morir, morir Morir, morir Mierda Morir, morir ¿Qué haces ahí? ¿Dónde está? Ya está Perfecto ¿Tú quién eres? ¿Quieres morir? Muy bien Muy bien Te has quedado claro ¿Quién manda aquí? Ostras Mierda Mierda A ver qué es esto Vamos para arriba Vamos ¿Será aquí? Esto es Hemos llegado Aquí debemos separarnos Toma la llave También abre los otros Mousoletos Visítalos y reclama los dones Que custodian Te harán falta ¿Y tú? Vigilaré a los Nifus Para averiguar que traman Tú Preocúpate De lo que te corresponde Empieza la función Bueno gente Pues lo vamos a dejar aquí En este En esta parte Y en el próximo episodio Continuamos Con los reyes de antaño Espero que os haya gustado Esta aventura Un saludo Y hasta la próxima